Música Como no te voy a querer si con tus notas aprendí A vivir, a querer y a sufrir Un amor olvidar, otro amor encontrar Y bailando me volví a enamorar Como no te voy a querer si me has devuelto al reír Y en cada acorde me has hecho revivir Mi pasado olvidé y en un presente encontré Este ritmo del cual me enamoré Tango de mi vida, tango de mi amor Tango sos mi día, tango sos mi sol Tango sos el canto de mi bandoneón Tango sos el dueño de mi corazón Y es por esto que te voy a querer Y por ser mi música más querida La raíz de mi vida, mía desde ahora La reina de mis días y la dueña de mis horas Son muchos los motivos para tanto querer Por eso tan claro puedo comprender Que eres un abrazo de consuelo Cuando tengo una pena y un grito de alegría Si es que ando en la buena Tango de mi vida, tango de mi amor Tango sos mi día, tango sos mi sol Tango sos el canto de mi bandoneón Tango sos el dueño de mi bandoneón Tango de mi vida, tango de mi amor Tango sos mi día, tango sos mi sol Tango sos el canto de mi bandoneón Tango sos el dueño de mi corazón